...que obviamente fueron conquistados rápidamente por esta civilización, porque fue una civilización muy importante llamada Wad. ¿No? Por eso la estructura está en un lugar alto. Sí. Está diseñada por una estrategia. Además, los Wadys son muy conocidos porque ellos construyeron ciudades modelos, como cadeceras para controlar muchos pueblos. Sí. Y también construyeron una red de caminos para interconectar esos pueblos. ¿Por qué la muralla defensiva? ¿Tenían miedo de alguien o...? Eran foranios también en ese lugar. Ellos, como le dije al comité, se habían desarrollado, nacieron en Ayacucho, se comenzaron a expandir y en cada lugar donde llegaban, para tener control de este lugar, construyeron una ciudad modelos. Y esa ciudad obviamente tenía que tener una muralla para que esté protegida, porque obviamente no eran originales de ese lugar. O sea, que no tenían el control total del sitio donde estaban. Sí. Tenían un control, digamos, de una parte más, no de todo el lugar. Ya. Entonces, por eso ellos construyeron una red de caminos para unificar esos pueblos. Que después los incas lo copiaron, eso, ¿no? Ya. 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 Gracias.